Hace unos meses el canal Lars von Retriever publicó un video en donde se veían segmentos del concierto por el 70 aniversario del partido de los trabajadores en Pyongyang y esto no tendría nada de malo de no ser porque las coristas con vestimenta militar estaban interpretando una famosa canción de Queen I want to break free y frente al líder político de Corea del Norte, Kim Jong-un el coro estaba formado por decenas de integrantes masculinos y una orquesta todos con atuendos militares, además de una banda femenina con 6 cantantes a un cierto punto incluso se podía ver a Kim Jong-un aplaudir cheno de risa al igual que el resto del público obviamente se trata de un montaje realizado por dicho canal de YouTube pero hay que destacar la ironía de sus editores mezclando las imágenes originales con un tema de Queen orquestado que precisamente habla de la necesidad de liberarse algo que contrasta con la dictadura que rige en ese país asiático desde el 1948 como curiosidad la orquesta que aparece en este video es la orquesta de Moran Bong y las muchachas forman parte de la Moran Bong Band un grupo de chicas norcoreanas fundadas en el 2012 se dice que todas las integrantes fueron seleccionadas por el mandatario norcoreano y no solo son conocidas por sus trajes de uniforme militar sus extravagantes espectáculos y sus himnos con sintetizadores que de alguna manera recuerda un poco el estilo de vida occidental sino que cada una de ellas realmente ocupa un cargo militar el canal Lars Von Retriever dice ser un canal oficial de universos paralelos y realidades alternativas y ya ha hecho varios videos sarcásticos y montajes de varios personajes públicos de hecho en este montaje se prestó atención a que los labios de las cantantes y los coros así como los instrumentos coincidieran de alguna manera con parte del texto de este temazo de Queen I want to break free una canción que seguramente Corea del Norte lo necesita a gritos ¿Ustedes qué opinan de esta curiosa noticia? Gracias por ver el video que tengan un buen día y a seguir rockeando con Queen